Producciones de Energy Records, el dinámico musical Energy Records en Salvador Ahora amigos, después de la escuela, a bailar Pero el ducanazo ¡Vamos! ¡Vamos para rupista! ¡Con este mando! ¡Listo! Escuchas las mezclas de DJ David, el dinámico musical Para nuevos abogados de la música ¡Porta! ¡Festa! Dale like a nuestra fanpage Energy Records Escuchas a DJ David Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Y yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando lleno ¡Golitos asustados! ¡Golitos asustados! Comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Ven! Paca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! Paca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! Paca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ven! Escuchas las mezclas de DJ David El Dinámico Musical Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Quien me quiera bien ¡Feliz, feliz! 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 El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Búscanos en Facebook como Energy Records en Salvador Bailar de caballito es el ritmo más sensual La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota El dinámico musical No importa lo que pase, hay que mover el pie Quítate ya la bota, la bota, de la bota ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! Que le manda a su niña, no sé, que no se quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí, que baila Lupita, sí, sí, mambo, 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 sí, sí, sí. Que le pasa Lupita, no sé, que le pasa Lupita, no sé, que le pasa esa niña, no sé, que no se quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, que baila Lupita, sí, mambo, 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 sí, sí, sí. Música Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando, vamos todos a bailar, el ritmo del mexicano, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a gozar, Se prohíbe estar sentado, vengan todos a bailar, la Lupita que bien baila, se menea todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional, se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz, cachorro se estoy sudando. La Lupita que bien baila, se menea todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional. NG Records en Salvador. Rosita, baila quebradita, Yolanda, baila con la Habana. Luzita, baila quebradita. Amanda, baila con la Habana. Yoy. 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 Orale, orale. Rosita, baila quebradita. Yolanda, baila con la banda Escuchas a DJ David, el dinámico musical Bienvenidos todos al mundo mágico y fascinante Del baile del caballito de mi banda, el mexicano con ustedes El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comete, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Y salen todos los pasos de feliz, estoy gozando Bailando de caballito, todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo el mundo va a la mar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se vea que ya fuera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Ya llegó su majestad El rey del padre del caballito Mi costa, el mexicano, con ustedes Germán ya tiene problemas, pues ya lo trae muy curtido El otro día lo torcieron bailando de caballito Bailando de caballito, llego Jorge a consolarlo Bailando de caballito, también Pancho y Casimiro Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Y salen todos los pasos, de feliz estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve a que ya fuera Bailando de caballito, que bien se ve a que ya fuera Bailando de caballito, bailando de caballito, dale like a nuestra fanpage Energy Records El dinámico musical